¡Suscríbete al canal! Nos van a contar detalles de lo que es hoy día el programa Startup Bio Bio para justamente poder analizar, desarrollar y conversar sobre este programa. Está con nosotros Iván Fierro, fundador de Casa W. Iván, un gusto que hoy día puedas estar en esta entrevista para que nos puedan contar cada detalle de lo que se va a venir de este interesante programa. Muchas gracias por la invitación, Constanza. Feliz de contar un poquito de dónde nace y qué es lo que apuntamos en este programa asociativo. También quien nos acompaña y quien forma parte también de esta fusión, interesante fusión, es Felipe Medina, coordinador de Selección y Crecimiento de Endeavor Bio Bio. ¿Cómo estás? Qué gusto, Felipe, que te sumes también a este panel de conversación para conocer más detalles de Startup Bio Bio. Muchas gracias por la invitación y voy a estar comentando el rol de Endeavor en la región del Bio Bio y cómo va a ayudar a potenciar la misma región. Magnífico y también quien se suma, verdad, a parte de la Universidad de Concepción, este programa que justamente también logra intentar ser un apoyo para los emprendedores tecnológicos, quien forma parte también de liderar este nuevo proyecto, es cierto Incubo Odec y Claudio Gutiérrez, quien es ejecutivo de vinculación justamente de este espacio tan importante para nuestra casa de estudios. Bienvenido, Claudio, es un placer también que puedas hoy día estar conversando y comentándonos de qué manera lidera nuevamente Incubo Odec un proyecto tan importante. Muchas gracias por la invitación, bueno, Constanza y a todo el equipo también de Tegu, que siempre nos recibe colaboración abierto cuando traemos temas de innovación y emprendimiento. Así es, también, bueno, me gustaría partir siempre hablando de los orígenes, Iván, sabemos que hubieron conversaciones previas y mucho tiempo para poder comenzar, cierto, a hacer revivir un programa tan interesante como es Startup Bio Bio. Y me gustaría que me comentes justamente cuáles fueron esas piedras iniciales para poder llevar un camino tan importante que hoy día, cierto, ya comenzarás a dar frutos. Sí, bueno, hace muchos años, en realidad, desde que nosotros partimos como Casa W, que es un espacio co-working, cierto, que ya va a cumplir ocho años en la ciudad, tuvimos mucha relación con otras instituciones del ecosistema. Entre ellos era Incubo Odec, cierto, donde está Beatriz Millán, que es la directora de la Incubadora, y siempre soñábamos un poco como con esta posibilidad de que Concepción y la región del Bio Bio pudiera albergar emprendimientos con base tecnológica, cierto, que pudieran salir al mundo, que efectivamente esta ciudad y esta región se convirtieran en un polvo de emprendimiento e innovación como de carácter internacional. Y en ese momento estaba Startup Chile, que es el programa que ha sido referente a nivel internacional, de hecho, que fue creado por el Ministerio de Economía a través de Corfo, y soñábamos con un programa que pudiera tener la identidad como de la región del Bio Bio y que ayudara, cierto, a nuestra comunidad emprendedora a despegar y a poder internacionalizarse, a poder sacar sus negocios desde Concepción hacia el mundo. Y dado que yo creo que la pandemia, una de las cosas buenas que nos dejó es que nos abrió esta posibilidad, cierto, hoy día estamos mucho más cerca del mundo a través de las videollamadas, a través de la conectividad, y gracias a la llegada de Endeavor también a la región, que es una corporación internacional, que también el decir me voy a instalar en Concepción, es una señal que, oye, están pasando cosas, efectivamente podemos aprovechar el talento de la región y poder despegar, apoyar a despegar a los emprendedores regionales. Gracias a esa llegada, creo que todo se conjugó para que le diéramos como vida y co-creáramos este programa que se llama Startup Bio Bio. Afortunadamente recibimos el apoyo de Corfo y con eso podemos co-financiar también esta iniciativa que en directa ayuda, cierto, a los emprendedores, y que tiene algunas diferencias con otros programas, que ahí vamos a estar contando también cómo aportamos cada uno de nosotros en esta co-creación. Súper, Felipe, y en el caso de ustedes, también como Endeavor Bio Bio, ¿cuál es el rol que hoy día cumplen en programas tan interesantes como este? Bueno, Endeavor es la comunidad líder de emprendedores de alto impacto, tiene su sede en Nueva York y está en más de 40 mercados en todo el mundo, y como bien dice Iván, se vio el potencial que tenía la región del Bio Bio para poder abrir una oficina acá hace un año y medio. Y hoy día ya se están dando los frutos con algunos emprendimientos que ya están saliendo a vender a mercados internacionales. Por ejemplo, Isol Corp, que va a ser uno de los speakers en nuestro programa, ya está vendiendo en Estados Unidos. Entonces el rol de Endeavor es potenciar los emprendimientos que, gracias a la ayuda de Incubo Deck y otro organismo, ya están en posición de salir afuera. Endeavor, gracias a los speakers que tiene, que son mentores de Endeavor o han sido seleccionados como emprendedores de Endeavor, van a aportar con conocimiento y experiencia a los emprendimientos que participan de este programa. Súper, nosotros, Claudio, hoy día también queremos conversar desde nuestra Universidad de Concepción, esta plataforma de apoyo al emprendimiento tecnológico, que sin duda va en apoyo y ayuda a tantos emprendedores que hoy día se van sumando al trabajo de Incubo Deck. ¿Qué es para ustedes hoy día también liderar y formar parte de un programa tan interesante, con tantos asociados, igualmente con el mismo protagonismo también, pero que cada uno desde sus áreas, sin duda que son un aporte para estas instancias? ¿Qué es para Incubo Deck hoy día, una vez más, poder liderar programas tan importantes, yo creo, para el desarrollo del emprendimiento? Bueno, sin duda es una súper oportunidad para nosotros. En realidad, como decía Iván, el ecosistema es bien sólido, se ha ido fortaleciendo a través de los años con estas mismas relaciones que vamos teniendo todos y desde Incubo Deck, como te decía, una oportunidad tremenda porque parte de las actividades que nosotros realizamos tienen que ver también con potenciar la internacionalización de todas las startups que trabajan con nosotros en los emprendimientos, no sólo desde la universidad, que son muy potentes, sino que también de la comunidad regional. No está de más decir que nosotros tenemos, obviamente, presencia en la región del Bío Bío, ¿cierto?, en Los Ángeles, en Ñuble, sino que también en toda la zona, macrozona sur, que se llama, hasta Araucanía, tenemos principalmente temas de servicio y gracias a la pandemia también logramos expandirnos a todo Chile con algunos también de los servicios de incubación. Así que, por ese lado, nos permite también entregar un servicio más integral, anexar a lo que ya teníamos y potenciar aún más toda la cantidad y el abanico de oportunidades que le podemos ofrecer a nuestros emprendedores. Así que, nosotros estamos súper, súper contentos, en realidad, más allá de liderar, lo que hacemos es como trabajar de forma mancomunada. Cada uno con un rol bien marcado, de acuerdo a su expertise, pero todo remando, como se dice, por el mismo lado, porque creemos que esa es la forma de que efectivamente Bío Bío salga al mundo. De todas maneras, ese concepto de, más que liderar, de hacer un trabajo colaborativo, en equipo, donde todos con sus distintos saberes puedan fusionarse para, obviamente, trabajos tan positivos como los que hoy día, ¿cierto?, estamos conversando. Y desde, obviamente, por ejemplo, Casa W también. ¿Cuál es un poco el rol o la misión que tienen ustedes para también formar parte súper activa de este trabajo mancomunado? Sí, efectivamente, desde el Cowork, lo que promovemos es que las personas se reúnan, ¿cierto?, que las personas compartan su experiencia independiente desde donde vengan, si es de una startup, si son independientes, si es que trabajan para una empresa, pero que compartan cierta experiencia y compartan instancia dentro de una oficina, porque al final son oficinas colaborativas, en donde te encuentras tomando un café con una persona de otro equipo, y donde hemos visto que eso tiene mucho valor. Y por eso este programa, a diferencia de otros, busca bastante la presidencialidad. O sea, pensando en lo que está pasando hoy día post-pandemia, que la gente quiere volver a encontrarse, que hay eventos, que quiere ir a la oficina por lo menos en un formato híbrido, diseñamos este programa pensando un poco en eso. Entonces vamos a tener muchas charlas que son en el espacio Cowork, los emprendedores que se han beneficiado, que sean seleccionados por el programa, van a poder tener acceso a trabajar desde el espacio que tenemos en el edificio Inmaculada, el edificio Paseo Inmaculada, y eso también creemos que va a ayudar a acelerar mucho más el proceso, porque del mismo compartir un espacio físico, oye, conoces un consejo de otro, un dato de otra persona, yo vi con este ejecutivo financiero, yo vi con este banco, etc., y creemos que eso puede ser un diferenciador para el programa también. Por eso Casa Bolet en este caso se va a dedicar principalmente a albergar el programa y a potenciar la comunidad que queremos que se logre a través de Startup BioVivo. Nosotros ya venimos escuchando hace años, Felipe, la palabra colaboración, la palabra de cómo distintos emprendedores van trabajando de forma súper fusionada, súper conectada, ¿no? Ya dejamos de lado la palabra aislados, sino que existe hoy día esa importancia de la conexión de los distintos saberes, de poder trabajar justamente en esta unidad colaborativa. ¿Cuál es la importancia justamente de explotar esto que ha llegado sin duda para quedarse? Bueno, lo que dice Iván, súper relevante, súper importante, y está dentro del diagnóstico que hizo Endeavor el año pasado en su radiografía 2022 de videobio, que paso el dato la pueden descargar ahí en www.endedor.cl, y una de las cosas que habla es justamente que faltan modelos de rol de empresarios o emprendedores para los emprendedores que quieran emprender en el futuro. Entonces lo que queremos hacer en este programa es resaltar esos modelos de rol, que se posicionen, que sean unos referentes en el ecosistema, tal como vemos a referentes en Santiago, como Notco o Betterfly, que ya se han convertido para todos los emprendedores a nivel nacional en referentes, lo mismo queremos para videobio. Excelente. Otro punto que hoy día quería destacar, Claudio, es lo positivo de dar las herramientas necesarias para que haya un escalamiento a nivel internacional también, y nacional, partir por lo nacional, para poder también escalar a un área internacional. ¿Cuáles son justamente aquellas herramientas formativas que se podrían entregar para que esto hoy sea una realidad? Bueno, como decía Felipe, tenemos un abanico de speakers súper potente, igual lo pueden revisar ahí en startupbio.com, pueden pinchar su link y ver su experiencia, son muchos emprendedores de Endeavor, también son mentores de acá, de Incubo UDEC, también obviamente Casa W participó conectando con los de ellos, pero el objetivo es que haya un tema teórico y también un tema súper práctico y de transversalidad en realidad, porque dentro de la charla van a haber emprendedores que, como se dice, entre comillas, ya la hicieron, o ya la están haciendo, entonces están vendiendo afuera, están internacionalizándose, o en ese proceso, y quién mejor que alguien que ya pasó por ese proceso, enseñarle a otro que viene más atrás y que tiene ganas de seguir creciendo, eso por un lado. También hay otras instancias donde vamos a tener mentoría, ¿cierto?, como esta de Speed Mentoring, hay algunas cosas que van a ser online, pero la mayor parte va a ser presencial, para fortalecer esto que conversábamos recién de la comunidad, y luego hay temas de fortalecimiento de pitch, que son como estas sesiones que hacemos para poder presentar y recibir retroalimentación, así que va a ser súper potente en términos de contenido, pero volvemos a reiterar el tema de la comunidad que esperamos generar, va a ser súper potente también, eso es como parte de lo que queremos conseguir. Iván, yo creo que hoy día nos están viendo muchos emprendedores, y se hacen la pregunta, ¿cómo podemos postular? ¿Qué es lo necesario para formar parte, verdad, de Startup Biodio? Hoy día lo primero que tienen que hacer, ¿cierto?, es ingresar al sitio web startupbiodio.com, como lo decía Claudio, tenemos abiertas las postulaciones hasta el 21 de marzo, hasta las 18 horas, el 21 de marzo, donde vas a tener que completar una ficha, vas a tener que decir de qué se trata tu proyecto, en qué estado está, bueno, quiénes son los integrantes, etcétera, y el 21 de marzo se cierra ese proceso. Después de ese proceso, nosotros vamos a pasar por un periodo de selecciones, donde vamos a ver quiénes pasan como este primer filtro, para que el programa parta, digamos, en abril, en una fecha que vamos a estar anunciando, pero lo importante es que hay dos convocatorias como en paralelo, ¿cierto? Hay una convocatoria que es para emprendedores que están en etapa idea, y otra que ya están más avanzados y que pueden ya estar vendiendo y que pueden llegar hacia el extranjero más rápido. Jay, no sé si quieres complementar un poquito, Felipe. Sí, bueno, lo que se refiere, Iván, es los emprendedores que venden, porque son las scale-ups, que son estas empresas que crecen un 20% tres años consecutivos. Entonces, son empresas que están mirando hacia afuera ya, que ya tienen en algún mercado algún inicio de actividad y queremos potenciar para otros mercados. Ahí van a haber cinco mercados potenciales que nos va a ayudar ProChile, con un speaker de ellos, que son Colombia, Perú, Estados Unidos y México. Entonces, pensamos que le puede interesar demasiado a ese tipo de proyectos. Claro. Y aquí volvemos a un tema que siempre es recurrente dentro de nuestras distintas entrevistas, que tiene que ver con las incubadoras, en este caso con esta plataforma, que puede ser un aporte para poder desarrollar de mejor manera los emprendimientos tecnológicos. Y me imagino que muchos de ellos, de la incubadora de nuestra Universidad de Concepción, quizás van a formar parte de programas como este. ¿Cuál es la importancia de potenciar a través de estas plataformas a que los emprendedores vayan cumpliendo paso a paso ciertas metas para poder llegar a horizontes tan importantes como los internacionales de los que estamos hablando? Bueno, sin duda, nuestra cartera, o la mayoría de ellas, calza, digamos, con el perfil principalmente de startup, que es donde va a estar el foco en CoopDec, digamos, va a estar a cargo de ese proceso. Y en términos del valor que esperamos entregarle a ellos, obviamente, tocar estos temas de internacionalización, que en general en la región del Bío Bío no se han visto tanto. Nosotros obviamente tratamos y trabajamos en base a eso, pero también a veces se hace un poco difícil por todos estos paradigmas también que hay de que pensar en vender en otro país es inalcanzable. Entonces pasa mucho que no es tal, hay muchas opciones, hay beneficios hasta de correos, por ejemplo, para mandar envíos afuera y la gente no está informada de ese tipo de cosas. Entonces este programa es un poco para eso, para aterrizar algunos conceptos, para aterrizar también expectativas y que vean que en realidad sí se puede desde la región del Bío Bío. Claro. Iván, si pudiésemos reconocer algunos detalles de lo que es el proceso de selección, ¿quién va a estar a cargo? ¿Quién va a ser el equipo que va a decir... Sí, el equipo es igual de colaborativo que cómo se creó el proyecto. Al fin y al cabo van a ser representantes de cada uno de nuestros equipos seleccionando. Pero también tenemos una plataforma que es Charlie O, ¿cierto? Que también hace un proceso como de preselección a través de inteligencia artificial antes, ¿cierto? Entonces no es todo, no todo se limita a que después vamos a ver como las postulaciones y vamos a estar, sino que efectivamente va a haber una selección en base al nivel de ventas que tenga, al nivel de desarrollo que esté el proyecto hoy día. Y de ahí, como te digo, vamos a estar gente del equipo de Casa OLE, el equipo de Endeavor y el equipo de IncubuDec, ¿cierto? Y esto aportando para poder terminar con un proceso de selección. Súper. Felipe, vivimos en un mundo globalizado donde sabemos perfectamente lo que está pasando a otro lado del mundo, donde reconocemos, ¿cierto? A través de lo virtual que somos y que estamos más conectados que nunca. ¿Cómo poder hacer hoy día para poder entregar un mensaje y no tenerle miedo a justamente volar, a atrevernos a hacer cosas ya a nivel más internacional? Bueno, tendemos siempre a sentir un poquito de temor, a querer dar pasos un poco más amplios. ¿Qué poder hoy día decirle a todas aquellas personas, a aquellos emprendedores que quizás quieren dar quizás ese paso, pero que todavía genera justamente ese temor? Bueno, hay una frase que me gusta mucho que dice, mejor pensar en grande que pensar en pequeño, porque si va a pensar, piensa el tiro en grande. Entonces, piensen en salir a los mercados desde la idea inicial y una vez van desarrollando su negocio, se van a ir dando cuenta de que el problema que está acá en la región o que está acá en Chile, también está en otras partes del mundo. Entonces, traten de ir un poco más allá, de no tener esas barreras mentales y por eso sirve tanto el ejemplo de los emprendedores que van a ser parte como speakers de este programa, que ya pasaron por ese proceso, que ya partieron en un lugar determinado, en una región determinada, en Santiago, y ya están vendiendo en México, ya están vendiendo en Perú, ya están vendiendo en España. Entonces, no se limiten, tenemos potencial, tenemos talento regional y creemos que va a ser un programa exitoso por eso. Sí, son cuatro meses donde se va a expandir muchas veces el negocio de algunos que van a formar parte del proyecto. ¿Cómo poder hoy día preparar a todas aquellas personas y qué herramientas son necesarias para que justamente existan estos contactos y mentorías y que realmente sea efectivo toda esta conexión finalmente? Claro, ahí yo creo que lo único que se solicita, salvo algunos requisitos, digamos, son como la motivación. Y de hecho lo hemos conversado también, porque dentro de los requisitos está que participen los creadores, los fundadores del Estado, porque son los que toman la decisión, ¿cierto? Porque como vamos a tratar algunos temas particulares que obviamente ellos tienen que tomar la decisión, como digo, se requiere que ellos estén ahí, ¿ya? Entonces, sin esa motivación, la verdad que va a ser difícil que lleguen, no sé, a tal cual, sino que si están motivados van a llegar a Estados Unidos, a Europa, qué sé yo, como decía Felipe también, tenemos contactos con, principalmente con el tema de Pacífico, ¿cierto? Que son los mercados que son más atractivos y similares a nosotros. Pero al final del día, como te digo eso, en resumen, la motivación por participar, el tiempo, no es algo que requiera estar todos los días pendiente, sino que vamos a tener actividades una vez a la semana, ¿cierto? En un horario que más o menos le acomode, alrededor de las 4, 5 de la tarde, los talleres, ¿cierto? Y hay distintas actividades que también vamos a desarrollar esos mismos días. Pero al final es eso. O sea, si alguien no está motivado, es difícil que logre cualquiera de los objetivos, porque es lo principal. Y eso se puede transmitir, cuesta un poco más, pero yo creo que parte como por casas. Sí, es súper importante lo que estamos analizando hoy día, la palabra motivación, creo que es la que finalmente mueve cualquier proceso. Sí, de todas maneras, o sea, sumándome las palabras de Claudio, el que no tiene ganas de verdad de participar en un programa y de aportar conocimientos también, porque lo que esperamos es que esta comunidad se retroalimente, ¿cierto? Entonces, el que postura el programa tiene que estar dispuesto a ir y conversar con el otro, o conectarse, porque creemos que de ese aprendizaje puede haber mucho más... Puedes agarrar más fuerza, ¿cierto? Puedes ir más rápido. Claro. Por eso los requisitos no son tan, tan exigentes, sino que lo que buscamos es la presencialidad y un porcentaje de cierto mínimo que tienen que participar del programa, el compromiso de los socios fundadores, porque son ellos los que toman las decisiones. Y esto que recalquemos de nuevo, motivarse. Motivarse y creerse el cuento y creerse el cuento que podemos salir de aquí hacia el mundo. Sí, esa es una de las cosas que nos dejó la pandemia también, que estamos a un clic de distancia de cualquier lugar del mundo y no necesariamente tenemos que irnos a Santiago, sino que a lo mejor podemos irnos a España o al mercado, ¿cierto? Latinoamericano, sin tener como esa traba a veces que siempre llevamos acá los penquistas como de Santiago. Felipe, ¿qué otros requisitos consideras tú que son importantes para poder terminar un proceso como este, un programa como este, aparte de la motivación? Aparte del compromiso, de llegar hasta el final, ¿verdad? ¿Qué otras cosas crees que quizás son necesarias para hoy día poder incentivar a tantas personas que forman parte de esta conversación? Bueno, lo que decía hace un ratito, pensar en grande, compartir el conocimiento, tratar de darse el tiempo de no solamente pensar en mi negocio, sino que también ayudar al negocio que está al lado y que a lo mejor ya necesita algo que yo ya hice antes. Entonces, colaboración también, son una de las cosas de los ingredientes principales, diría yo, para este programa. Pensar en grande, pensar en salir afuera, colaboración con el entorno de trabajo y la motivación que ya hizo hincapié Claudio y Iván. ¿La convocatoria es gratuita? ¿Es gratuita? Sí. O sea, va a invertir un poco de tiempo en llenar el formulario. Claro. 10, 15 minutos, digamos, si conoces toda la información. Y nada más, pues, es esperar los resultados. Ahora, dentro del proceso también, y como queremos evaluar un poquitito más allá, va a haber un proceso de selección que es del formulario, pero también van a haber entrevistas, ¿ya? Porque de esa forma también nos queremos asegurar de que el programa llegue a realmente quién lo quiere, digamos. Claro. Y no que esté solamente por estar, ¿ya? Que lamentablemente hay un porcentaje grande de proyectos que son gratuitos y que la gente va y deserta porque quizá no cumplió sus expectativas o no se aline tanto con lo que quería hacer. Tenía otra cosa en mente. Entonces, vamos a ir a hacer ese filtro también, conversar un poquitito más en profundidad para nivelar y alinear un poco qué es lo que se viene y que realmente esté en lo que quieran estar. Claro. Lo otro que les quería preguntar es, Iván, en tu caso, como fundador de Casa W, ¿qué tan importante es para ustedes el poder albergar programas que son, para mí, de alto impacto? Casa W, cierto, tiene espacios de trabajo para distintas personas, empresas, ciertos startups, pero uno de los propósitos que nos mueve es articular el ecosistema de emprendimiento e innovación de la región. Entonces, cuando recibimos la invitación de co-crear este programa, en donde estamos poniendo en valor, cierto, la ciudad, la región, potenciando nuestra comunidad, no dudamos mucho en decir que sí, porque al fin y al cabo va como en el core de lo que hacemos día a día. O sea, arrendamos espacio, obviamente, pero con este valor agregado que tiene que ver con impactar a la región del Bío Bío para que podamos convertirnos en un polo importante de emprendimiento e innovación. ¿Es para ti, Felipe, de alto impacto que se genera en programas como este hoy día? Sí, y justamente ese es el rol de Endeavor. Endeavor busca los emprendimientos de alto impacto, de alto valor, que generan altas oportunidades para los territorios en los cuales se encuentran. Entonces, Startup Bío Bío calza en el pie, en el core de Endeavor, este programa. Así que estamos felices de poder participar y con unos grandes partners como son Casa WD y Incubo UDEC. Sí, y desde Incubo UDEC también hacer la invitación para poder justamente formar parte de, si es que no este programa, otros tantos que también se entregan todas esas herramientas que son tan necesarias para hacer crecer los emprendimientos desde la Universidad de Concepción. Hoy día un llamado a las nuevas generaciones y a todos aquellos que están con emprendimientos tecnológicos a que puedan sumarse a experiencias también como estas. Exacto. Bueno, ahí como te comentaba antes, nosotros tenemos distintas líneas de acción. Una que va obviamente de trabajar con los emprendimientos que salen desde la universidad, los distintos spin-off, investigaciones y distintas empresas que se van generando, pero también con la comunidad. Y en realidad yo creo que es súper bueno hacer el ejercicio, y lo invitamos a todos en realidad, hacer el ejercicio de postular, de buscar oportunidades, de buscar nuevas opciones. Yo he conversado a lo largo de mi carrera profesional con muchos emprendedores que son chiquititos, más grandes y han ido avanzando, y todos me han dicho que en general lo que más valoran es el tema del networking, de juntarse, de buscar nuevos partners, de buscar asociaciones con otras personas. Pero al final del día eso, o sea, la persona que está detrás del emprendimiento es la que hace todo el trabajo. Entonces yo los invito a buscar esa oportunidad, si alguien tiene una idea, que por muy loca que parezca, que se atreva, que postule, quizás no a este proyecto, o sí, o busque otras opciones de financiamiento. La verdad que la encubadora está abierta, nos reunimos con muchas personas durante la semana. Hay algunas que obviamente no se alinean tanto con lo que nosotros hacemos, otras sí, y los vamos invitando y los vamos ayudando también a postular, a buscar fondos, o a este tipo de proyectos que son más formativos, ¿cierto? Entonces la verdad que la invitación es atreverse, o sea, buscar opciones y la verdad que lamentablemente no van a llegar a la puerta a golpear, decir postular esto, sino que yo tengo que motivarme y volvemos al concepto anterior de salir a buscar, de dejar, como se dice, los pies en la calle o en internet ahora para poder buscar oportunidades. Me encanta, para finalizar la frase, queremos crear una comunidad que expanda su mirada estratégica y compita a nivel internacional desde BioBio hacia el mundo. ¿Mensaje final, Iván? Yo creo que el mensaje es que postulen, como que de verdad, créanse el cuento, una idea puede estar en etapa muy inicial, pero con una buena motivación y con un buen grupo humano detrás, yo creo que puede despegar. Así que nada, StartupBioBio.com, hasta el martes 21, ¿cierto? Recibimos postulaciones y esperamos que toda la comunidad emprendedora, ¿cierto? se anime y que pueda participar del proceso. Felipe, también, un último mensaje a las nuevas generaciones que hoy día también están atreviéndose hacia el emprendimiento, que puedan postular quizás a programas como este. Sí, bueno, que sigan insistiendo, que sigan informándose sobre estas convocatorias, que postulen a StartupBioBio, que es un programa que va a tener continuidad en el tiempo, entonces va a ser histórico la primera generación que participe en este programa. Ahí están viendo los speakers que salen en pantalla, que son tremendos speakers, Políglota, Latino Type, BioElements. Camila Gutiérrez. Camila Gutiérrez, claro. Todos, en realidad, que han levantado capital afuera, que están con sus emprendimientos afuera también, en varias partes, no solamente en un país, sino que en dos o tres, así que no, atréganse, y lo único que van a aprender mucho y van a quedar con ganas de más, de aprender y seguir aprendiendo más. Así que, invitadísimos a postular StartupBioBio.com. Estamos felices como medio de comunicación de una vez más poder hablar de cosas tan relevantes que se viven en la región del videobio. Así que, un gran abrazo a todos los equipos que conforman, ¿cierto?, este gran programa, que no nos cabe duda que va a ser, sin duda, un gran aporte para el crecimiento de tantos emprendedores. Así que, mucha suerte y gracias a cada uno de ustedes por formar parte de esta valiosa entrevista. Muchas gracias. Muchas gracias. De esta manera, entonces, nosotros ya comenzamos a despedir esta teleentrevista y recordar que, si te interesó, queda alojada en nuestras plataformas digitales. Nosotros nos reencontramos en una nueva oportunidad. ¡Gracias!